En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura del Libro del Éxodo, capítulo 33 En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba en la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés, hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de servidura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo está tomada de dos capítulos, capítulo 33 y capítulo 34, y en cada una de ellas nos trae un mensaje particular. La primera parte que es tomada del capítulo 33 nos habla específicamente de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro es un lugar fuera del campamento, un lugar dedicado a Dios, un lugar dedicado a la oración, al discernimiento, al encuentro con el Señor. Y es muy importante ver cómo Moisés es el hombre del diálogo con Dios. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Moisés es el intercesor por excelencia, es el interlocutor del pueblo de Israel, es el que hace de puente entre el pueblo y Dios. En la persona de Moisés encontramos para nuestros días un modelo del dirigente que quiere servir a la comunidad, pero quiere hacerlo no con sus ideas, no con su sabiduría personal, sino con la sabiduría y los proyectos de Dios. Y es que cuando un hombre o una mujer tiene una responsabilidad, ya sea en lo público o en lo privado, necesita capacidad de discernimiento. Y para que el discernimiento sea correcto, necesita estar en la presencia del Señor mucho tiempo, pero también volver al campamento, como lo hacía Moisés, volver al lugar de trabajo, volver a la empresa, volver a la familia, volver al pueblo, a la nación donde se nos ha confiado esa responsabilidad, para que en ese ir desde la realidad hasta Dios y desde Dios hasta la realidad, se pueda encontrar el discernimiento preciso y la luz para acompañar a las comunidades en ese camino que realizan día a día. En la segunda parte de esta lectura que escuchamos hoy, nos encontramos con que Moisés duró 40 días con sus 40 noches allá en el monte Sinaí, en la presencia del Señor. Y nos cuenta la palabra de Dios que Moisés le hizo una petición al Señor. De esta manera Moisés le está pidiendo a Dios que acompañe el pueblo en su caminar, en su historia, en los acontecimientos de la vida, pero además que sepa Dios que es un pueblo infiel, que es un pueblo inconstante, que es un pueblo que se equivoca, que es un pueblo de dura serviz, que es un pueblo terco, un pueblo incluso desagradecido, que tiene muchas fallas, pero le está pidiendo a Dios que a pesar de que el pueblo es así, Él los acompañe, que los acompañe personalmente, que no los vaya a dejar solos. Y esa es una gran petición de Moisés en favor de su pueblo. Dios acepta la petición que Moisés le está haciendo en favor de su pueblo y le responde positivamente, le promete que estará con ellos en el caminar. Alguien pudiera decir, pero Dios a nosotros no nos habla y Dios no nos acompaña. Si Dios nos acompañara, no sucedería todo lo que sucede en el mundo. Pues aquí está la respuesta en la misma palabra de Dios. Dios acompaña al pueblo a pesar de la imperfección. Es más, en medio de la imperfección, Dios está acompañando al pueblo, porque Él no acompaña una historia de perfectos, sino una historia de imperfectos. Es muy importante que nosotros reconozcamos la voz de Dios en los acontecimientos, en la conciencia, en el silencio, en ese obrar permanente de Dios con amor y con misericordia, con lealtad y con bondad, con ternura en los acontecimientos de nuestra vida. Esa es la manera de comunicarse Dios, esa es la manera de hablarnos. Y debemos saber que nuestra historia también es historia de salvación, que Dios sigue caminando con nosotros, y eso lo sabemos por la fe. Él ha prometido en Jesucristo el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy descubramos la presencia de Dios caminando con nosotros. Dios que camina con nuestra familia. Dios que camina con nuestras empresas. Dios que camina con nuestras comunidades. Somos unos caminantes acompañados por la misericordia, la ternura y la bondad de Dios. Salmo 102 El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13 En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de la palabra. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del trigo y la cizaña es explicada por Jesús a sus discípulos en la casa. Así lo narra San Mateo en el capítulo 13. Él les va desglosando cada uno de los elementos de la parábola. Pero llama la atención que la buena semilla casi siempre la asociamos con la palabra de Dios. En cambio, Jesús explicando esta parábola a sus discípulos les dice que la buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino? Pudiéramos decir aquellos hombres y mujeres que aún estando en medio de los sufrimientos del mundo, metidos totalmente en el ambiente de la política, de la economía, de la cultura, del deporte, de las comunicaciones, de la tecnología y de todos los ambientes donde se desarrolla el ser humano con su inteligencia, allí hay hombres y mujeres que son ciudadanos del reino de los cielos por una razón, porque estando en el mundo no son del mundo, y porque estando en el mundo construyen con su forma de una sociedad fundamentada en los valores del reino, reino de justicia, reino de verdad, reino de amor, reino de paz. Si en nuestros pueblos, si en nuestras ciudades, hay muchos hombres y mujeres que son ciudadanos del reino, porque están tocados por el amor misericordioso de Dios, porque están iluminados por el Santo Espíritu de Dios, porque conducen su vida según las enseñanzas de Jesucristo el Señor, entonces nuestras sociedades tienen futuro. Y a pesar de la violencia, de la guerra, del terrorismo, de la destrucción que puede hacer sufrir a nuestros pueblos, sin embargo, en cualquier lugar del mundo, en todos los cinco continentes, en todos los pueblos donde habitamos nosotros, hay ciudadanos del reino, hay semilla buena, hay semilla sembrada en medio de la cizaña que tarde o temprano da fruto. Usted y yo estamos llamados a ser esa semilla buena del reino de Dios. Que el Señor bendiga a nuestros pueblos, nuestros países y continentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.